Yo sí siento un gran compromiso aquí en Puerto Rico. Yo siento una responsabilidad muy grande de tanto representar a los barrios expropiados a través de la danza con Petra Bravo, que eso fue un boom, y decir, wow, cómo yo puedo representar las necesidades de la comunidad de barrio obrero de allá, del Caño Martín Peña, a través de la danza. Así podemos hacer muchísimo más, muchísimas cosas más. El baile es una oportunidad para tú ser feliz, para tú encontrarte con tus propios miedos, para tú desafiarte contigo mismo, para tú sentir la tierra donde estás pisando, para tú sentir el aire que estás brincando, que estás desafiando la gravedad. El baile es esa geografía, esos movimientos, esa inercia, esa física que estás estudiando. Es toda la aplicación de todo lo que has aprendido, tanto de la universidad como la misma necesidad que te enseña tanto, el baile logra acaparar, logra no tanto estudiarlo, sino aplicarlo. Fue un momento en que tampoco quería dejar el baile, o sea, de nuevo. Y ahí fue cuando dije, no, tú tienes que cumplir este sueño. Lleva siete años posponiéndolo y el momento es ahora. O sea, no importa si tengo que repetir alguna clase, la voy a repetir, pero esta experiencia no se va a repetir, esta experiencia tiene que pasar el 28 de junio de este año hasta agosto de hoy y tengo que volver contento. Yo creo que lo hago para encontrarme con el Carlitos que tuviste en esa foto y decirle, Carlos, lo logré. Y decirle a ese Carlitos como que no te dejé caer y ya después de siete años te rescate. Como que ahí voy a cerrar ese cuento y yo creo que con eso yo voy a ser mucho más que feliz. Ya después de eso me puedo retirar. Gracias.